Esto es canto y palabra, letras y un destino La literatura te muestra el camino Es plantar semilla para leer la tierra Con tinta y papel si la puerta se cierra Ser el detonante suelen ser las ideas El detonador de lo que escribas y leas Es tu voz quemadura, tu voz una quemadura En un bosque quemadura, tu voz que quemadura No crean que sea cambios de producción Al contrario, como siempre me acompaña Mario Mario como estamos Muy bien, un programa más Recuerden yo soy Mario Medel El Phil, el rap Y esto es canto y palabra Muy bien, después de esta excelente introducción Y demás, hoy también queremos agradecer todo Porque es un programa muy nuevo Muy rico Y significativo Porque traemos a cinco personajes muy importantes Y el maestro que también quiero presentarlo Está conmigo maestro Gabriel Venimos de la escuela Jesús Romero Flores Ellos son el maestro Gabriel ¿Cómo estás maestro? Muy bien, muy agradecido de estar en este lugar La invitación ha sido muy bien recibida Y bueno, pues aquí estamos Muy bien, y tenemos a cinco prospectos de secundaria Que están con nosotros Que también lentamente van yendo sus nombres Mario, empezamos contigo Bueno, yo soy Aarón Alejandro Rivera Hernández Yo soy Ángeles Alevisando Balnaba Mi nombre es Estefany Lorena Nieto Ramírez Yo soy Carlos Alejandro Gutiérrez Vergada Yo soy Gustavo Chávez Ramírez Ellos son alumnos de la escuela Jesús Romero Flores Alumnos de sexto año Que en cuánto tiempo van a estar en secundaria? Cuatro meses Pues ya, ya están en punto D Ya están fascinados por estar en secundaria ¿Verdad? No me decías que No, qué pasito Ya un tropiezo Ya están ya dentro de secundaria ¿Cuál pasito? Ya están ahí Aarón quiere estar ahí todo esto Ellos son parte de un proyecto piloto Que tenemos Mario y yo Que es el proyecto de rap y literatura En el cual no solamente leemos Fomentamos la lectura Sino también rap Bueno, yo no Mario rapea con ellos Y yo quiero comenzar con Mario Porque realmente el peso de toda la parte Que es el rap La lleva Mario como rapero y todo esto Y bueno Mario A ver cómo Que tus niños están a punto de comenzar Porque los veo bien felices de querer comenzar Bueno, sí El proyecto de rap y literatura Ya lleva dos años De que se gestó Como lo comentamos aquí en este programa El objetivo es difundir la lectura Por medio de rap Hemos estado en la FLIG Y nos abrieron las puertas El maestro Gabriel El profesor El director Gabino De la primaria Jesús Romero Flores Para hacer la primera La primera escuela piloto En donde aceptaron esta posibilidad De compartir un pequeño conocimiento De lo que nosotros sabemos hacer Con los jóvenes Para que puedan leer Dentro de ese proyecto Nosotros con los niños En mi caso yo Estamos trabajando dos canciones Una de la colonia industrial Y otra de leyendas A los que nos ven Les recuerdo que yo me enfoco más Al rap cultural Sin demeritar todo Al rap que se hace en México Al contrario Hay muchos buenos proyectos Pero yo me enfoco más A lo cultural Y bueno Levanten la mano por favor Los de sexto A Con los de sexto A Nos estamos enfocando A canciones De leyendas Y esto dice más o menos así Bienvenidos a La hora marcada Este charro negro Busca una planchada Desde el puente de Alvarado A la casa de Cañitas Algunos ponen ofrendas Y piden calaverita La colombia era lobo Contra el lumen y santo Y el señor de costa Ya no causa tanto espanto El amor entre una bruja Y la santa inquisición Demostro que en la penumbra No hay miedo Y si hay pasión Hasta ahí Y con los alumnos de sexto B Tenemos la canción De la colonia industrial Obviamente se dan cuenta Que no les estamos diciendo Toda Porque el maestro Alejandro García En breve va a hacer Un pequeño anuncio Y bueno Dice así De Monterrey Fundidora A Parque María del Carmen Entran animales de piedra Dejo que mis hijos anden Mi colonia tiene rasgos De urbanismo francés Glorietas y parques Esquinas en Pancupé Calles La Polar Sirena y Tolteca Avenida y Excelsior Imperial Huasteca Palneras iluminadas Hacen Romulo Escobar Lo hacen y que estos Juegos Navidad Llegar Hasta ahí Hasta ahí llegamos Porque realmente Ya lo haremos Nuestro programa también Ya estaremos ustedes invitados Haremos un concierto Con ellos Con estos niños Maravillosos de sexto de primaria Que han aceptado gustosamente Ser parte de nuestro proyecto De Rap Literatura Al cual les agradezco a ellos Porque al fin y al cabo Pues sin ellos Realmente no haríamos hecho nada Efectivamente Pero me gustaría que También ellos empiecen a platicar Ya había una probadita De lo que va a ser Rap y Literatura Van a ver luego el concierto Van a dar autógrafos También ellos Ya después serán famosos Serán conocidos Pero quiero que Hace rato se presentaron Muy así como muy tranquilos No son así Al contrario Trajimos a sus papás Que también ya están Hermanos, tíos, sobrinos Y demás Para que los controlen Porque si no Los aquí les toman la escuela Pero bueno Y bueno antes de Les puedo presentar a uno Antes de iniciar Les voy a decir Que hay una particularidad Hay un chico Que se llama Gustavo Que él es el que se ha encargado De difundir este programa Realmente Siempre está con sus compañeros No me van a dejar mentir Oye ¿Ya viste el programa? Oye, ¿cuándo lo suben? Oye Mario, pásame el programa Oye, diles que ya lo suban Oye, ¿cuándo lo suben? Oye, maestra, ¿ya lo vio? Pero vamos a ver Gustavo Empízale Con doble micrófono Dese cuenta que ¿Cómo habla el señor? Indudablemente Bueno, ahora sí ¿Empezamos? Más tranquilo Empezamos con Aarón Aarón Quiero que se presenten de nuevo Aarón Porque lo hicieron así como No, quiero que lo digas ¿A qué te gusta leer Y por qué estás aquí? Bueno, yo soy Aarón Alejandro Y me gusta Este Leer Este Documentales de tiburones Y cómics Bueno, más te gusta ver Más que leer documentales Ah, bueno, eso sí Hace rato estuvimos viendo También ahí con el tiburón Que le dio bastante miedo Al pobre de Aarón Pero a ver, sigamos Soy Ángeles Alelí Y prefiero más leer Las novelas de las películas ¿Cómo cuáles Ángeles? A ver, platican Los Juegos del Hambre Los Juegos del Hambre Recuerden que fue ¿Son tres libros Ángeles? Sí Son tres libros Una novela bastante amplia Y curiosamente También vamos a platicar De Don Harry Potter Creo que Harry Potter Entre sus grandes virtudes Tuvo que fue Una gran catapulta Para la literatura juvenil En la actualidad Hay muchos escritores De gran fama Juan Villoro Por ejemplo Silvia Molina ¿Han leído La peor señora del mundo? Sí, sí Hay grandes escritores mexicanos Que han escrito Escritura infantil Ya no es un subgénero Es un subgénero Muy importante Pero sigamos Yo soy Estefani Lorena Nieto Ramírez A mí me gusta leer Libros de suspenso Y de drama Ase te gustan tus boletas De calificación Porque tienen suspenso Y tienen drama Pues A veces ¿Qué te gusta leer Lore? Este A mí me gustó El libro de Ana Frank Y también de los juegos del hambre Muy bien A ver Sigamos por acá A ver Carlos Bueno Yo soy Carlos Alejandro Y a mí me gusta mucho El esmo de las de ciencia Y yo creo que sería mi género favorito Creo que el segundo sería terror Y como usted andaba platicando A mí me fascina Soy adicto a Harry Potter Ahorita la nueva película Que se viene Ya estoy más que emocionado Y como usted anda diciendo Hay muchos escritores Que escriben novenas cortas Pero a la vez Tienen un gran éxito Generan mucho dinero Mucho Mucha fama Y muchos Pues en sí Mucha gente que lea Perfecto A ver Carlos Gustavo Pues yo soy Gustavo Me gusta más el género De suspenso Como a Lorena Y de terror Y en Tu boleta de calificación Y este Y cuando fuimos a la filí Este A mí me Me atrajo un libro Muy interesante Que se llama El asesino de muertos Muy bien Y para los que han visto Su programa Recordemos nada más Que la Feria Internacional De Libro Infantil y Juvenil Se celebra en noviembre Ya cumplió 35 años Ellos fueron invitados especiales Pero también quiero platicar Con el maestro Gabriel Que es el gran promotor De la lectura en la escuela Maestro Gabriel ¿Cuáles han sido Sus grandes experiencias Como promotor de la lectura Aquí en la escuela Jesús Romero Flores? Pues han sido muy satisfactorios Primero El que Los niños hayan recibido Muy bien este programa La verdad es que Ha sido un poco Difícil como país Que logremos Que los niños lean Entonces En nuestra escuela Hace un año Arrancamos este programa Sale de parte De la Secretaría de Educación El proyecto De promotor de lectura Y bueno Digo pues Creo que Creo que De aquí soy Entonces retomé el proyecto Armamos un proyecto de escuela Y lo echamos a andar La verdad es que Ha sido muy satisfactorio Los niños Han estado muy cerca De los libros En cuanto a La diversidad Que tenemos en la escuela Libros del rincón Libros de biblioteca Armamos una biblioteca Con libros de barco de vapor Y ha sido muy padre El apoyo de los padres En cuanto a Decir Si estoy dispuesto A donar un libro Lo han hecho Para incrementar El acervo Que tenemos con libros Y la verdad es que Han sido Resultados satisfactorios Y no solamente Los padres También En cuanto a la donación Sino también De un proyecto De un padre lector ¿Verdad maestro? Si claro A inicios A mediados del año Del ciclo escolar pasado Armamos un grupo De padres lectores En los que ellos Asisten a los salones No precisamente Donde esté su hijo Pero asisten A participar A leerles a los niños Damos una pequeña Capacitación A inicio del ciclo escolar Y se están involucrando De una manera muy activa En cada uno de los grupos Cabe señalar que Bueno Son 17 grupos en la escuela Y cada uno Tiene su padre lector 17 Mario Y bueno Como el profesor Gabriel lo comentaba Nos hicieron la invitación Nosotros tenemos Dos grupos de sexto A los cuales mandamos saludos A la maestra Conchita A la maestra Lidia De sexto A Y de sexto B Niños Manden saludos Manden saludos 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 a la maestra Conchita Saludos a los niños Saludos a los sexto A Y a todos los de sexto B Bueno Con ellos son los que estamos Trabajando Y el maestro Alejandro García Y un servidor Estamos tratando Como lo dije en un principio De fomentar la lectura Indudablemente Así como este programa No podríamos nosotros Solos Si no tuviéramos Aquí el equipo de producción Allá A un maestro Gabriel A una maestra Conchita A una maestra Lidia A un director Gabino Y a estos A cinco niños Que en realidad son sesenta Pero solo trajimos cinco Por el espacio Efectivamente No cabíamos en el metro Y bueno También sería interesante Que ellos nos dijeran Qué opinan De lo que Del proyecto de Rap y Literatura Así que vamos a empezar Con Más que la opinión A ver Imagínense que fuera yo Don Pedro Páramo Y me están Y estamos viendo ¿A dónde vine Aarón? En busca de mi padre ¿Un tal? Pedro Páramo ¿Y por qué viene este ángeles? Para cobrar el abandono ¿En qué me tuvo? Sí ¿Y quién me dijo quién? Mi madre Cobraselo ¿Qué más Lore? ¿De Don Pedro Páramo? Se encuentra a Comala Y se encuentra Con su medio hermano Y le dice que Bueno Cuando llegó a Comala Se impresionó Porque Vio todo solo Y creyó Y era un pueblo fantasma ¿Comala existe? Sí ¿Carón? 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 Comala existe Es un pueblo Que está allá en ¿Colima? Pero no es exactamente El Comala Del libro de Pedro Páramo Recordemos que Pedro Páramo Es una novela Que combina elementos Fantásticos y reales En este libro Pedro Páramo Es por decirle así No Todavía no hemos terminado El libro Pero yo me imagino Que será algún tipo De rencor vivo Porque su madre Lo odia Bueno Sus parejas No su mamá Sus parejas Su pareja No lo odia Pero como que Quiere que le compre carísimo Todo lo que le hizo ¿Y qué más Gustavo? Después Su medio hermano El hijo de Pedro Páramo Lo llevó hasta una casa Y se desapareció ¿Comala es caliente? ¿Comala es un lugar caliente? Sí ¿Qué tan caliente es? ¿Te acuerdas? Es muy caliente Que cuando dicen Que cuando te mueres Tienes que subir a Comala Por tu cobija Porque te da frío el infierno Ajá ¿Qué más? ¿Qué más? Y cuando lo fue a dejar Se desapareció Y iba a tocar la puerta De una casa Y se abrieron las puertas Es un pueblo ¿De qué tipo Aarón? Este Un pueblo fantasma ¿Fantasma lleno de muertos O de gente viva? No de O sea Que no hay No hay ninguna ¿Quién se acuerda Cómo se llamaba originalmente Pedro Páramo? Les dije por ahí ¿Se llamaba los? Se llamaba Pedro Pedroito Los murmullos ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué más? ¿Qué estaba haciendo Pedro En el baño? ¿O en dónde estaba? Ah, recordando Deja que Ángeles hable Estaba recordando Todo lo de su infancia ¿Qué más? ¿A quién recordó? A Su Soplale, dile que es Susana Dile que es Susana Súplele, a Súplele A Susana A Susana A Susana Muy bien ¿Qué más de don Pedro? Gustavo Pues que Como era un rencor vivo Este Su medio hermano Iba en venganza Por abandonarlos Muy bien Hasta esta parte Vamos de Pedro Páramo Realmente Seguimos leyéndolo La idea es que Recuerden que comentamos Que Juan Rufo Es el escritor Es más importante Que tenemos en México Y bueno Mario Ya toca ahora lo del rap A ver qué pasó con ellos De rap y literatura Bueno En el proyecto De rap y literatura Quisiéramos que les Les comentaran Qué es lo que opinan Del rap O Carlos Dijo que yo le caía mal En un principio Por radio dijo Que yo le caía mal A ver Dilo, dilo, dilo No, no, no dije No te retractes Lo tenemos grabado Y se subió a YouTube Bueno me callas mal Ya estuvo Ya lo dijo A ver Carlos Cómo fue tu primera impresión De rap y literatura Mi primera impresión De rap y literatura Fue cuando ustedes Llegaron a la puerta Yo no tenía ni la menor idea De qué hacían ahí ¿Qué hacían en la puerta De nuestra sala? Se subió el cacahuete Pero luego empezó el profesor Gaviera a pedirnos cuadernos A pedirnos útiles Para que trabajáramos con ustedes Y la verdad Nunca esperé que me fueran a agradar Mario y este Alejandro Que caía mal Como lo dijo Mi primera impresión Fue cuando empezamos Con el profesor Alejandro Nos explica cosas Del México prehispánico Actual Y cosas que no sabíamos De nuestro pasado O sea como De los tiempos De los ochenta Los noventa Y hasta de los años dos mil ¿Y tú Aarón? Aarón Dilo que dijiste Aarón Dilo que dijiste Yo no dije nada Tú lo dijiste Aarón Confías Bueno antes A mí no me gustaba el rap Pensaba que Era nada más para Personas de la calle De la calle Y pues Desde que mi hermana Empezó a rapear Y Mario también Especialmente más mi hermano Pero bueno Pero este Desde ahí Empecé a agarrarlo Del rap Y la literatura Bueno Y para Para Hacer un saludo Ella es muy importante Porque fue la primera Que nos tuvo leyendo Efectivamente Es lo que iba a mencionar Este pequeño Niño Es primo De una Gran Rapera Creo yo Considero Que va en ascenso La pueden buscar Como Montebel La hermana Montebel Sara La cual mandamos Un saludo Que ya ande en secundaria Fue la primera Que nos ayudó A leer El cuento El cuento Que tenemos El maestro Alejandro García Y yo Mi hermana Rapera Que pronto Lo podrán localizar Iremos a promocionarlo A las secundarias Pero ella fue De las primeras Que nos dio Correcciones Donde nos dio Donde nos dio Sugerencias Para que ese texto Pudiera llegar Ángeles Que opinas Del rap Y literatura Al principio Si Cuando llegó Mario Yo si tenía Mi cara Así como De que Nos van a poner A rapiar Así como La que tiene ahorita Así idéntica Así idéntica La tenés No Y Bueno Con el maestro Alejandro Pues a mí Me está gustando Mucho este proyecto Y fomenta Más la lectura Si de por sí Ya me gusta leer Ahora más Lore Yo recuerdo Todavía nuestra Primer clase Nuestro primer dictado Que fue Mi voz Vos quemaduras Ah claro Si Vos quemaduras Cae mi voz Y Vos quemaduras Este ¿Te acuerdas del poeta? Sí Nos enseñaron Que de Ese dictado Se podían sacar Varias Palabras Al igual que De la lectura Se pueden sacar Varias Y Varias hipótesis Hipótesis Tú puedes pensar Lo que tú Quieras Del libro Que leíste Este Siempre y cuando Tú le entiendas Y sepas De qué trata Muy bien Y a ver por acá Gustavo Aparte de recomendar El programa ¿Qué nos puedes decir De Rap y Literatura? ¿Ya lo vieron? Invita a todo Nuestro público A que vean Pregúntale Si ya lo vieron Adelante Gustavo ¿Ya lo vieron? 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 A mí me está gustando Porque yo desde chiquito Me gustaba el rap Y este Y cuando llegó Mario A la puerta Pues yo dije Ah pues es un cantante chafa ¿No? No sabe cantar O no sé Y Me sorprendió Porque O sea Este Improvisó Muchas veces Y mucho tiempo Y pues sí me gustó ¿Quieres improvisar? Adelante 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 Bien Recuerden que Rap y Literatura Es un proyecto En el cual el rap Igual que todos los géneros Es muy respetable Pero la idea es de que A través del ejercicio memorístico Por ejemplo Hace rato Sin acudir a un libro Ya lo pueden decir Pero la idea también es de que Rap permita Utilizar el diccionario Leer Promocionar Y puede ser cualquier tipo de género Digo Si Mario le hubiera gustado La cumbia Sería cumbia y literatura Digo indudablemente ¿No? Con toda la especialidad De que estaríamos hablando De cumbia y todo esto La idea simplemente Es que los géneros literarios Se pueden mezclar muy bien Con las canciones y demás Pero a ver Mario Sigamos con el rap Porque toda la gente Viene a verlos rapear Ahora apárense Y listos con sus uniformes No, no, era broma Era broma Como ya es costumbre Vamos a hacer Una pequeña improvisación Esto dice así Está la mascota De viernes 13 Esto es rap y literatura Porque el proyecto Cada día crece Se me hacen un close up Nadie me pone stop Yo sigo con el microenón Hay que lograrlo Porque yo le caía mal A ese niño Y hoy de tres puntos La clavo ¿Ya vieron el programa? Ya lo subieron Como diría Gustavo Sin ton ni son Yo vengo con la improvisación Ey, levanta la mano Que aquí está Aarón Y estoy rapeando así Retacando Rompiendo la madera Como Bruce Lee Aquí está Ale Lee Dice hola Dice adiós Y yo conecto con mi voz Es como si estuviera Con Moby Dick y la ballena Ey, levanta la mano Di hola Yo soy Lorena Lo estamos haciendo así Porque recientemente se habló mucho Muy bien Apláudanle Nunca le aplauden Apláudanle Muy bien Continuemos con ustedes Porque la idea es de que el programa Sean ustedes los grandes invitados A ver ¿Qué más podemos comentarnos Gustavo? ¿De qué más te gusta leer? Ya para aquí nos dijeron De Diario de Ana Frank Y demás A ver ¿Qué más Gustavo? Pues este Si me gusta mucho El suspenso y el terror ¿Ejemplos Gustavo? Así algo concreto Que te acuerdes ¿En una prueba? No No te gusta Terror A ver este Carlo Bueno a mí me gustan mucho Las novelas Como ya dije Largas ¿Ejemplos Carlo? Harry Potter Moby Dick Que usted me spoileó Al final Gracias También me gustan mucho Las novelas De ciencia ficción Ejemplos No podía decirle Porque No me acuerdo Son tantos libros De hecho yo empecé Desde chiquito Me acuerdo que mi primer libro Que leí fue A Winnie Poole Duele la pancita O algo así Y así fue como Me empecé a familiar Con los libros Luego llegó la maestra Madielena Y la maestra Rebeca Para que nos enseñaran A leer Y todo eso Luego ya Empezamos con la maestra Madielena Y ella nos enseñó A leer Luego vino la maestra La maestra Rebeca Como ya la mencioné Luego llegó La maestra Alma Que fue la que me empezó A poner libros Un poquito más avanzados Actualmente ahorita Estoy leyendo El de Moby Dick No, todavía no llego Al final Porque tiene 857 páginas Ya vas en la página Y cuando ya lo tuve Y cuando ya lo tuve Y cuando se lo mencioné Fue cuando me expliqué El final Aarón Que nos comentabas Que te gustan Leer los cómics Ah, sí Este, me gusta mucho Yo con mi tío Leo cómics Mándale un saludo A tu tío Que está por aquí también Pero está en el chat Está en el chat A ver tío No está bien Tu tío No te está viendo Está en el chat Bueno Aunque esté en el chat Pero no me pele Un saludo a mi tío Que siempre leo cómics con él Que es los de Wolverine Spiderman Y otros Y yo cuando tenía 5 años Mi primera Bueno, fue película Mi primera película de miedo Fue la del tiburón Del tiburón, ¿no? Muy bien Y les comentaba rápidamente Perdón que te siga, Carlos Te acuerdas que te queda como tarea Ir al museo de la caricatura Que tanto te gusta Porque este museo Está muy cerca de nosotros En el centro En la calle de Justo cierra Que los lleven Vamos a llevarlos Con mucho gusto después Porque es un museo Que te va a gustar mucho, Carlos Igual a todos A ver, adelante, Ángeles Ángeles, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te gusta leer? Ejemplos Los Juegos del Hambre Ese ya lo dijo Otro, otro, otro Terminé de leer uno Se llama Ve el amor más allá de la muerte Y contiene tragedia Y toda la cosa ¿En qué más, Ángeles? A ver, Lore ¿Te toca? A mí me gustó mucho El libro de Matilda Este, no se compara nada Con la película Yo opino que los libros Traen más contenido Que lo que trae una película Este, y me gusta más leer Que ver las películas Bueno, en esta ocasión Me gustó más el libro de Matilda Que la película Y esto es muy importante Y que bueno Ya le hemos comentado mucho Mario y yo Encanto y palabra A veces los libros Quedan como medio subordinados Con la idea de las películas Pero no tanto La idea es fundamental De que realmente Los libros son El eje fundamental De todo esto Estamos a punto de irnos Realmente Se ha pasado el tiempo Muy rápido Les agradecemos Todos ustedes Que han estado aquí La oportunidad Pero no nos queremos ir Sin que se despidan Digan algo No solamente Su lectura Si quieren mandar un saludo Y demás Y recuerden todos ustedes Que ellos están a un paso De estar en secundaria Reciban a nuestros compañeros Que nos ven de secundaria Con cariño Gusto y amor Aarón quiere participar Levanta la mano Ya para finalizar Dinos Gracias Aarón Sigamos por favor Inmortales palabra No ya dinos Aarón Este Un saludo a la maestra Lidia Y a los compañeros De sexto B Ángeles Un saludo a toda mi familia Y también a la maestra Conchita Y a todos los de sexto A Lore Pero nos aporta Saluda algo más Digo algo más Este Un Muchas gracias A María Alberto Y al profesor Alejandro Este Gracias por invitarme Y por invitarnos A todos nosotros Estoy muy agradecida Por estar aquí Quiero Y quiero mandar Un saludo A mi familia A mis hermanos A mis abuelitos A la maestra Lidia Y a todo el grupo De sexto B Carlos Bueno Más que nada Muchísimas gracias También por invitarme Como dice Lorena Cuando ustedes llegaron Y nos invitaron Al paseo Nunca me imaginé Que íbamos a estar En un programa De radio o televisión Y nunca me imaginé Que Mario me cayera mal Continua, continúa Ya ves lo que era En el pasado Y pues Estoy muy ¿Cómo decías hace rato Que te sigue cayendo? No Hace como Hace como cinco Me dijo De caer mal Ándale No pero Pero lo primero Que lo primero Que quería agradecer Fue muchísimas gracias Por invitarme Y quisiera Mandarle un saludo A la maestra Conchita El grupo de sexto A A mis abuelitos Que me están viendo A mi mamá A mi hermanito Y a todo el grupo De sexto A Y a todas las secundarias Técnicas que nos están Escuchando Y esperen el libro De mi amigo el año Próximamente en tiendas O sea en dos años Gustavo Pues yo le quiero mandar Un saludo a toda mi familia A la escuela Jesús Romero Flores Y que vean el programa ¿Ya lo he checado? ¿Ya lo he checado? Veanlo Veanlo Que lo vean Y también A la maestra Conchita Al director Por agradecerles Y darles la oportunidad A Rápida Literatura Y a los alumnos De sexto A Y también quiero también Agradecer al maestro Gabriel Que también nos dé Una parada despedida Porque realmente El proyecto es muy importante Viene emanado de la CEP Esos indudables Instituciones son fundamentales Pero si no hay maestros Comprometidos Pues a veces no se logra dar Como tiene que serse El maestro Gabriel Está muy comprometido Es el que nos ha guiado Y lamentablemente Siempre andamos trayendo Con nuestras travesuras Nos acompaña a todos lados Pero bueno maestro Si gusta despedirse Igualmente estamos en contacto Han sido buenas experiencias Con Mario La verdad es que Ahora Ahora considero Que el proyecto De Rápida Literatura Es un eje De motivador Para los niños De la escuela Es un eje Que nos ha traído aquí Que nos ha llevado A diferentes lugares Donde tiene que ver La cuestión literaria Donde hemos estado Involucrados Con los libros Yo creo que ese Es nuestro principal Objetivo Que los niños lean Y acercar los libros A los niños Un saludo a la escuela Jesús Romero Un agradecimiento Al director de la escuela Por la oportunidad Que nos da De desarrollar esto Y bueno pues A ustedes Gracias Alejandro García Gracias Y porque hacemos un experimento Mario Que canten a la par Los dos raps A ver que tal Quien canta más Ya para irnos a punto de A ver Antes de que canten De finalizar Como cada miércoles Gracias a los que nos están Observando Al equipo de producción Que sin ellos El programa No podría llegar Hasta ustedes Mandamos saludos también A los que siempre Nos han apoyado El Cuervo Moe Vero A la escuela Jesús Romero Flores A los que me siguen Angélica Carmen Francisco Y vamos a empezar A hacer este experimento Aquí están Nuestra dos sexto A Y sexto B Allá también Ustedes Empiecen A la de tres Con la Con el rap Que les corresponde A ver Espérenme Espérenme Porque Aquí hay Sí Aquí hay un pequeño problema Porque Lorena Debía estar acá Pero bueno A ver ¿Qué pasa? A la de tres Una Dos Tres Bienvenidos a La hora marcada Este charro negro Puse una plachada Desde el puente Al pagado A la casa De Cañita De Monta Revolidora Porque María del Carmen Entra animales De piedra De Jotamena Y Cosa Mi colonia Tiene rasgos De ronismo francés Glorietas Y parques Esquinas En Paco Pe Calles La Polar Sirena Y Tolteca Avenida Excelsior Imperia Al hueste Carmen Almeras Iluminadas En Róbulos Cuba Lo hacían Que dos jóvenes Andan a llegar Las zapatas Me llamarían Goyo Las zapatas Las zapatas Las zapatas Las zapatas ¡Fuerza secundaria técnica por la superación de México, México, México! ¡Fuerza secundaria!